Ahí se encuentra nuestro compañero Pablo Francia para que nos dé más detalles. Adelante. Así es Pamela, Claudia, buenos días. Me encuentro justo en el límite específicamente de la Victoria con Cercado de Lima en la avenida 28 de Julio. Queremos mostrarles cómo ha terminado este vehículo del señor David Quispe aquí en esta cuadra, totalmente con las lunas rotas debido a los impactos de bala. Ahora, incluso podemos ver aquí en la parte del respaldar, donde uno apoya la cabeza cuando conduce, cómo una bala ha entrado por este lado y la persona ha salvado de morir en este confuso incidente. Por ello vamos a conversar con el señor David, que es un militar retirado, que ha pasado esto con su vehículo acá frente a su vivienda. Señor David, solidarizándonos con usted por lo que ha ocurrido, coméntenos qué es lo que sucedió. ¿A qué hora pasó esto? A más de aproximadamente 11 y media de la noche, cuando yo llego, yo vivo acá al costado, dejo mi estación un rato del carro, y en ese momento que estoy viendo mi celular a uno de esos mensajes, escucho unos disparos que dicen por el costado lateral derecho, diagonal, y siento los impactos. Gracias a Dios, de los disparos, 11 disparos, no me ha caído ni uno, ha pasado por la cabeza del asiento. Incluso una bala le ha arrosado la cabeza. Sí, y otro por la espaldar también, porque ha pasado por la espalda, ahí se nota, no me ha caído, pero esto me parece un poco peligroso por la situación que estamos pasando en una zona que a veces a autoridades no hay mucho control, y por la seguridad que debemos velar, porque no solamente acá hay robos, hay grupos de poder que manejan ahí las obras, que quieren cobrar cupos. Sí, señor David, y para mostrar un poco la brutalidad del ataque, tal vez nos pueda acompañar por aquí, con las imágenes de David Márquez. Miren cómo aquí incluso la policía que ya vino, ha marcado el ingreso de las balas en este lado. Podemos ver aquí en la puerta, han colocado los números 1, 2, 3, los ingresos de las balas, y que por poco, y lo matan, incluso hay una bala que ha ingresado acá por esta ventana, y es la que va directamente hacia la cabeza del señor. Señor, acá nos comentan los vecinos que usted es una persona, que lo conocen acá todo como una persona de bien, ¿por qué? ¿por qué podría?